¡Holi! En redes sociales circula muchísima información sobre las vacunas, en especial y últimamente pues de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Pero déjame decirte que mucha desinformación que puedes ver en Facebook o en cadenas de WhatsApp es completamente falsa. Así que el día de hoy te voy a contar sobre tres mitos que escuchamos muy comúnmente acerca de las vacunas. Uno, la vacuna del SARS-CoV-2 incluye completamente gratis un microchip. ¡Ay! ¡Me van a implantar un chip de control mental a 5G pura radiación! ¡Nos vamos a morir! ¡Ayuda! ¡Falso! Lo que sí es real es que el empresario Bill Gates comentó en una entrevista que en su fundación están desarrollando una tecnología que... ¡Ojo! ...hasta el momento no ha sido lanzada. Pero esa tecnología permitirá registrar personas vacunadas mediante una especie de tatuaje con tinta invisible. Es completamente incapaz de almacenar información de ningún tipo. Mito número 2. Las vacunas modifican genéticamente tu ADN. ¿Qué? Falso. Algunas vacunas utilizan ARN mensajero, que es un pedacito de material genético del virus. Al inyectarlo, nuestras células toman el ARN, producen las proteínas de la coronita del virus y las expresan. Estas son reconocidas por el sistema inmune y las atacan para así generar una memoria y saber cómo combatir al virus. El ARN de la vacuna no se incorpora a nuestras células y mucho menos modifica nuestra estructura genética. Mito número 3. Las vacunas no son seguras. ¡Eh! Yo no me voy a vacunar contra el COVID-19 sin nada porque no es segura. Aunque esta vacuna estuvo lista en menos de un año, créeme que no se saltó ningún paso en el desarrollo de una vacuna. Se necesitaba urgentemente, el virus estaba haciendo lo que quería con nosotros. Los avances tecnológicos son muy grandes y el capital económico que se le invirtió también fue muy grande. Por eso estuvo lista en tan poco tiempo. El que tenga efectos secundarios es completamente normal y la mayoría de sus efectos son súper leves. Duran pocos días y son señal de que la vacuna funciona correctamente porque tu cuerpo ya reconoció al virus y lo pudo combatir. Así que por favor deja de confiar en las cadenas de WhatsApp y en cualquier noticia que ves en internet. Recuerda siempre verificar tu información porque esta es nuestra más grande aliada para tomar mejores decisiones. No solo para ti, sino para todos los que te rodean. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!